¡Niños! ¡Buenas tardes! ¡Qué alegría volvernos a ver en este día! ¿Ya están preparados para sus clases del día de hoy? ¿Qué les parece si ahí donde están sentados, levantamos nuestras manitos y cantamos la canción que dicen para empezar a orar? ¿Ya ven cómo inicia esto? Levanto mi mano derecha, levanto mi mano izquierda, las abro, las cierro, cierro mis ojitos y me pongo a orar. Señor Jesús, te damos gracias por este hermoso día. Gracias por cuidarme y por cuidar a toda mi familia. Te pedimos que nos sigas cuidando, que nos sigas bendiciendo y ayúdame a ser un niño o una niña muy obediente. Te amamos mucho, mucho, mucho en el nombre de Jesús. ¡Amén! Ahora sí estamos listos para empezar con la clase del día de hoy, mis niños. Y vamos a empezar cantando. ¿Ya se han aprendido la canción para mamita para este domingo, para sorprenderla? Pónganse cómodos, párense donde están y vamos a empezar con nuestra canción del día de la madre. Vamos a practicarlo una vez más. Vamos ahí, levantamos las manitos y cantamos fuerte a mamita. ¿Cómo dice? Con mis brazitos te voy a abrazar, con mi botita te voy a besar, y en este día te voy a cantar, porque es tu día, mi linda mamá. ¡Viva! ¡Felicidad, felicidad mamá! 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 ¡O cada día te voy a cantar! Muy bien, niños. ¡Qué bien lo están haciendo! Niños, están aprendiendo muy bien esta coreografía y la canción para mamita con todo nuestro amor. Ahora, nos preparamos para la lección del día de hoy, pero primero cantamos nuestra canción. ¿Cuál era? Es hora de silencio estar. Ahí preparaditos, ya deben de aprendérsela. Vamos a cantarla todos juntos. Es hora de silencio estar. Así nos vamos a quedar Ahora nos disponemos Atentamente a la escucha ¡Otra vez! Es hora del silencio estar Así nos vamos a quedar Ahora nos disponemos Atentamente a la escucha ¡Qué bien! Los alimentos, los alimentos ¡Qué ricos son! ¡Qué ricos son! Tienen vitaminas Tienen proteínas Para crecer Robusto y sano Y no quedarme Como un enano Ahora sí empezamos con la lección del día de hoy Pero ¿saben qué? Se me ha antojado comer algo Tengo mucha hambre Y voy a compartir con ustedes Lo que he traído para hoy Se me ha antojado comer una zanahoria También se me ha antojado comer Un tomate ¡Qué rico! Una ensalada Y para no atorarme He traído mi rica agüita Pero ¿saben qué? Estaba pensando ¿Qué pasa con mi alimento Cuando yo como? ¿Qué estará pasando dentro de mi cuerpo? ¿Quieren ver lo que es lo que pasa? Vamos a ver entonces ¿Qué es lo que sucede con nuestro alimento Cuando ingresa a nuestro cuerpo? ¿Quieren verlo? Sí, muy bien Vamos a ver lo que pasa Estamos listos para conocer Qué es lo que pasa con nuestros alimentos Pero primero Tenemos que conocer Las partes De nuestro sistema digestivo Claro Vamos a hablar el día de hoy Del sistema digestivo ¿Quieren conocer las partes? Muy bien Aquí los he traído para ustedes Y les voy a explicar de esta manera Miren Nuestro alimento Cuando nosotros ingerimos algo Cuando nosotros comemos algo Por ejemplo Nuestra Nuestro tomate ¿Verdad? Lo voy a poner Va a ingresar el tomate Por nuestra Boca Mira acá está su nombre ¿Ve? Mi boquita está acá arriba Entonces el tomate ¿Por dónde va a ingresar? Por nuestra Boca ¿Y en nuestra boca ¿Qué tenemos? Dientes Tenemos Lengua Que nos ayuda A que nuestra comidita Se vuelva más blanda Y eso se llama Polo alimenticio Cuando nuestra comida Que era dura Se convierte como una masita suave Con la saliva Gracias a la saliva Nuestra comidita Se vuelve blandita Suavecita Y ya no es dura Ya no nos va a doler Cuando va a pasar La siguiente parte Es Este tubo Hay un tubito Mira Hay un tubito Por esta parte ¿Saben cómo se llama Este tubito? Se llama El Esófago Aquí está su nombre El Esófago Este tubito Largo Por donde pasa el alimento La comida Se llama Esófago Y va pasando la comida Por el esófago Y se va A ir Hacia nuestro Estómago Estómago Con los líquidos Que hay adentro Que ayudan Que nuestra comida Se desaga Se desaga ¿Ya? Luego ¿Qué tenemos por acá? Más abajo Tenemos Otra parte Del sistema digestivo Que se llama Intestino Intestino Grueso Miren Este es el intestino Grueso Y también tenemos El intestino Delgado Ahí lo están mirando En casa Vamos a ver El intestino El intestino Grueso Y el intestino Delgado ¿Ven? Entonces Repasamos Vamos a ponerle El nombre A ver Intestino Grueso Es este de acá El intestino Grueso Le ponemos aquí Su nombre Y acá le ponemos Al intestino Del Gado ¿Ya? Acá está mi estómago Que no se tape El estómago Y esto Es el recto Por donde va a salir No sirve Vamos a repasar Mi alimento Va a entrar Por mi boca Se pasa Por el tubito Que se llama El esófago Se va hacia Mi estómago Donde se va A moler 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 Y luego Pasa Mi intestino Delgado Se va Por abajo Y se va Al intestino Delgado Donde se va A separar Todo lo que son Las vitaminas Que me van a hacer Fuertes Y me van a mantener Sano Y luego Cuando ya se ha Separado todo eso Lo que nos sirve Va a irse Por El intestino Grueso Sale por el intestino Grueso Se va Se va Se va Se va Y lo Y lo Botamos Por el Reto Y se va Al vano Lo que nos sirve Eso se llama Las heces ¿Verdad? Lo que nos sirve Lo botamos Como heces Y así Funciona Nuestro Nuestro sistema digestivo Ahora Les voy a explicar De otra manera Para que lo veamos De repente Cómo está ingresando Nuestro alimento Prepárense en casa Ahí atentos Muy bien Ahora Vamos a verlo De esta manera Un poco más de cerca Para ver Qué es lo que pasa Y cómo ingresa Nuestro alimento Hacia nuestro estómago ¿Qué tengo yo aquí? Tengo una Un Tomate ¿Verdad? Tengo un tomate ¿De qué color es mi tomate? De color Rojo Entonces yo me voy a comer El tomate ¿Por dónde va a ingresar El tomate? ¿Por mi oreja? No ¿Por mí? Boca Muy bien Entonces yo voy a comer Mi tomate ahorita Ah Cómo mi tomate Ahora veamos Qué es lo que pasa A ver Veamos Veamos Vamos a ver Qué es lo que pasa Yo estoy masticando Mi tomate Y mi tomate Va a ingresar Por mi boca Y luego se va ¿Hacia dónde? Hacia mí Traque Miren cómo ingresa El tomate Y se va De a mí A comer Miren Ahí está Lo que he estado Toma He estado comiendo Mi tomate Ya lo he pasado ¿Ven? Ha ido por mi Trac Por mi esófago Y se ha ido A mi estómago Y ahora ¿A dónde se va a ir? ¿A dónde dijo la misa Hace rato que se iba a ir? Después De estar en nuestro estómago Ya bien molidito Hacia nuestro intestino Delgado Aquí están los tomates Mira lo que he comido Los tomates Ahora se está separando Lo nutritivo La vitamina Para expulsarlo Por el intestino Grueso Lo que ya no Vale Y sale Por el Recto Muy bien Chicos ¿Les gustó Aprender el día de hoy? ¿Cómo funciona Nuestro sistema digestivo? ¿A dónde se va La comida Que yo Todos los días Como? Por eso es importante Comer Mucha comida sana Comer las verduras Comer las frutas Para que toda la vitamina Quede en nuestro cuerpo Si comemos Mucha comida chatarra No va a quedar Vitamina en nuestro cuerpo Y va a ser expulsado Va a ser expulsado Todo Y vamos a estar Flaquitos De sueño Vamos a estar débiles Vamos a estar De algunos Vamos a quedarnos Pequeñitos Por eso es importante Comer Bien Y sano ¿Está bien chicos? Vamos a desarrollar La ficha Que mamita y papito Tienen ahí en casa Y me mandan Sus evidencias Me encantó Enseñarles este tiempo Este hermoso tema Ahora Cuando coman Van a cerrar sus ojos Y van a imaginar Que su alimento Entró por su boca Bajó por su esófago Se fue a su estómago Y luego se va Al intestino delgado Para separar las vitaminas Y lo que no sirve Va a salir Por el intestino grueso Y se va Hacia el Reto Uy ya sabemos Muy bien A dónde va nuestra comida Un beso enorme Sigan practicando La poesía Y la canción Y sorprender a mamá Este domingo Chao niños Los quiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!